Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kiaria Lara, ya se las saben. Estos vlogs se van a consistir de mi tiempo aquí en Culiacán, un fin de semana en Culiacán. Así que si están interesados en saber y ver qué es lo que hago cuando estoy aquí, sigue viendo este video. Amigos, aquí es donde me voy a hospedar el fin de semana. Creo que es uno de los hoteles más conocidos de aquí. Y aquí les enseño mi recámara. El alivador me llevó para arriba y para abajo. Pero déjeles, les enseño mi recámara. Esta es mi cama. Acá es donde voy a esconder todos mis millones. Y acá tengo una vista muy bonita. Ahorita en la tarde, porque tengo como tres horas que llegué, nomás que salí a comer. Abrí y se me daba bien bonito el atardecer. Dejé y salgo yo. Miren. Me queda la alberca abajo. Estoy esperando a que llegue mi amigo. Creo que mandó alguien para que viniera por mí. Estoy en mi cuarto y eso es lo que estoy usando. Miren. Déjeles, les enseño el espejo. Estoy usando un vestido negro. Así como... No sé, casi no me gustó. En la internet se miraba mejor. Y cuando me llegó, como que... Está como muy delgadita la tela. La espera hay un poquito más gruesa. Y no sé, como que no se estira tanto. Y se hace ver como furraro. Pero pues está bien. Está cómodo. Nomás voy a salir a cenar hoy. A ver. Se ve un poquito mejor ahí. Miren este es el vestido. Está como... Les comenté. Es una calanda. Y se hace como por debajo así. Se vean los shoulders y las sombras. Y va pegadito al cuerpo. Pero a mí no me gusta porque la tela está muy delgadita. Y como que... Se ve un poquito. Por lo menos que es oscuro. Y creo que no hay un lugar muy... Que tenga mucha luz. Pero sí se ve un poco. Y... Y sí. Pues voy a esperar a que llegue mi amigo. Y ya pues les voy a estar empezando a grabar todo lo que hay en Culiacán de noche. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque aquí no hace mucho frío Pero pues no me queda de otra Ayer fui a la tienda y nomás me gustaron Unas cosas que ya las usé Entonces este es el último outfit Ya nos cogió el Uber, miren aquí son las chicas Atrás Venga no le dan el vlog Este es nuestro Uber Ya vamos en camino por allá, miren Estamos aquí en el hotel Y aquí vamos a comer, miren Mira amigos, son las chicas Super hermosas Miren, vamos a comer en el Asia Mi hermana me lo recomendó Dice que está bien bueno Y estamos comiendo acá afuera, miren Hay una vista bonita Aunque se escucha muy, muy loud Pero no, por favor Por fin llegó la comida Lo único malo es que es durar un tiempo Para traérnoslas Pero miren Qué delicia ¡Yay! Mira amigos, tenés un miante completo Y estaba bueno el restaurante Lo único malo es que duraron un poco En traernos la comida Pero aparte de eso ¡Tiene sabor! Aquí estamos en el hotel Y nomás estamos Acostadas Relajadas A ver qué hacemos Ahorita más al ratito Y creo que no vamos a hacer nada pesado Nomás algo tranquilo Porque La verdad que todas somos Tranquilas No queremos andar de De hypers De lo que es Ya van a ver Luego ven ¿Dónde vinimos a pasar la noche? A lo mejor ¿Dónde estamos? Sí Miren amigos A dónde salimos Aquí están las abritas Y vamos a ver una película Es que las tres Somos No nos gusta la fiesta Y hice un comentario Como ¿Y si miramos películas? Y todo ¡Sí! Pues ya Fuimos a Albox Y compramos abritas Y miren Mi té que me encanta Ustedes ya saben Y pues vamos a ver películas Y no creo que vamos a salir Entonces No nos voy a finalizar el vlog Aquí En la madrugada Voy a volar Para los Estados Unidos Y voy a grabar a mi abuelo Mientras hago ese vuelo Porque muchos quieren saber Cómo se cruza Una persona en visa A los Estados Unidos Durante la pandemia Y les voy a hacer vlog Un poquito de eso Pero pues sí Aquí voy a terminar mi noche En Culiacán Y me lo pasé muy bonito Y muy increíble Empecé con esas chicas Súper lindas Y pues Sí Luego me reporto Ya cuando esté en el aeropuerto Amigos Ya estoy en el aeropuerto Con mi tata Miren Vamos a viajar De Culiacán A Guadalajara Y de Guadalajara A Los Ángeles Y ahí es donde vamos a hacer El tránsito De pues El permiso Porque mi abuelo Tiene visa Yo les explico Mientras esté pasando Todo eso Para que vean Cómo se hace el proceso Mis personas no saben Que se puede Viajar O entrar a los Estados Unidos En visa Si se puede en aire Y aquí está mi abuelito Para comprobarlo Mi tata siempre hace amigos Ahí está platicando Con alguien Ahora saben De dónde saco yo La platicadora Y amiguera Aquí es mi compadre Vamos tomando Un poquito de cafecito Unos panes Entonces está comiendo El pan Un croissant Con una coca No quiso café Ni té Y eso no más coca Porque vean You can never hit a rancho Si eres ciudadano Si eres ciudadano De los Estados Unidos Ocupas este papel Que lo consigues Entrando a México En inmigración O en el aeropuerto Y este papel Te lo dan En el aeropuerto Si eres mexicano Porque lo necesitas Para entrar al avión Amigos O sea que no saben Que me encontré Una persona súper linda Que me salvó la vida Y está súper chistoso Porque él no estaba Sentado aquí O sea yo tenía Todo ese espacio sola Y me quedé dormida Y cuando me desperté Dije yo voy a ordenar Una sopa porque tenía como hambre Y luego no encuentro Mi pasaporte Y en el pasaporte Tenía la tarjeta El dinero y todo Oh my god ¿Qué voy a hacer? Y luego ese señor Súper lindo Me empezó a ayudar Me dice yo te compro la sopa No te preocupes Ahorita encuentras Tu pasaporte Y al fin no lo encontró La maleta de arriba Como que estaba dormida Y me puse a platicar con él Y me adoró Siendo eso De la fundación Le platicé De la fundación Que tengo Para un desenejido Tula Y es súper lindo Le encanta viajar Y cosas así Y dije Lo voy a grabar Para ponerlo en mi vlog Porque me encanta Que conocer a personas Lindas Y extraordinarias Saludiré Me llamo Martina Hernández Para ser lindas Y aquí estamos con Yaribel Yaribel Es una excelente persona Una gran mujer Muy linda Muchas gracias Yo también Y dice que está viendo Para la fundación Es algo extraordinario Muchas gracias Eso también es bien lindo Tenemos como 15 minutos Caminando Cuando te bajas del avión Vas a nomás seguir Pues El camino que te dice Y vas a ir a inmigración Y prácticamente Tienen que esperar Hablar con un oficial Que están allá Hasta aquí Ya estamos esperando Afuera del aeropuerto Con mi tata Simplemente te preguntan Que si cuánto tiempo Vas a quedarte aquí Por qué vienes Si traes algo de México Muy linda Que se aportó El oficial con nosotros Literal Casi no me hacemos Las preguntas Porque mi abuelo Ya viene hace un mes Entonces el permiso Ya lo tiene Por seis meses Pero muy fácil Siento que si Haces las cosas Con malas intenciones Y no estás como Escondiendo nada Te dan el permiso Como que la energía Se siente Aquí voy a finalizar El video Los quiero mucho Y hasta la próxima